hola hola espero que se encuentren muy muy bien quieres perder peso bueno hágalo pero hágalo sanamente vamos a hablar de algunos tips o recomendaciones para poder perder peso de una manera sana saludable y que pues obviamente evitemos el sentirnos desilusionados decepcionados o aumentar el peso perdido al final de toda esa etapa ok entonces vamos a hablar de recomendaciones bueno primero coma las cantidades adecuadas de cada tipo de alimentos coma despacio y mastique bien cada alimento es importante realizar cinco tiempos de comida sin saltarse ninguno tanto el desayuno la merienda de la mañana el almuerzo la merienda de la tarde y la cena porque porque estos tiempos de comida en ayuda a disminuir la ansiedad y aumenta la saciedad haciendo que la próxima vez que comamos no tengamos ganas de comernos pues obviamente todos los alimentos que se pongan por el frente otra recomendación es tome suficiente líquido ya que aumenta la ansiedad se recomienda aproximadamente ocho vasos al día coma de uno a dos lácteos bajos en grasa al día los lácteos van a ser leche leche agria yogur queso son importantes aportan calcio y vitaminas coma aproximadamente tres porciones de fruta al día ojalá que éstas sean enteras o picadas en trozos grandes donde usted tenga que hacer la masticación y todo ese proceso se pueden utilizar batidos pero pues principalmente que sean enteras incluir además siempre tanto en el almuerzo y en la cena vegetales, ensaladas, comerlas ojalá de primero y pues se pueden realizar muchísimas recetas de utilizando las mismas de tal manera que sea variada para evitar que sea monótona la dieta y pues además que se aburra de comer pues tantos vegetales disminuir el consumo de grasa y vigilar las grasas ocultas en los alimentos disminuir la porción de harina en su dieta pero es importante que no se deben eliminar del todo solo hay que elegirlas adecuadamente evitar que en un mismo tiempo de comida existan más de dos o tres carbohidratos por tiempo de comida y pues tener en cuenta que los productos integrales son muy buenos generan más acidez gástrica pero igual aportan calorías así que porque sean integrales no significa que podemos comerlas a la libre comer máximo de seis cucharaditas de azúcar al día por eso es mejor evitar pues todas las bebidas que no sean embotelladas ni azucaradas evite dulces, chocolates, pasteles, confites, todo ese tipo de alimentos que tienen alto contenido de azúcar manténgase activo, realizar entre 30 y 45 minutos de actividad física de 3 a 5 días a la semana utilice platos más pequeños para comer, evite repetir una vez que ya se sirvió su plato de comida no pique entre comidas y lo más importante si necesita busque asesoría nutricional recuerden que no solo se trata de bajar de peso sino también pues de tener hábitos saludables que sean sostenibles y podamos tenerlos toda la vida eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana